Música Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muero Yo no quiero un lujo sin desastre No quiero una cama que valga mi llor Lo único que quiero es que canten canciones Que sabrá una fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llanto, yo no quiero pena Yo quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar y vivirlo Una serenata por la madrugada Cuando yo a mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero es que canten canciones Lo único que quiero es hallar y vivirlo Una serenata por la madrugada Es Bueno pues, ahí está Cárquez y para todos ustedes señores Disfrutando de estos bonitos temitas Claro, algo romántico por ahí ¿ NO? ¿ículo 1? ¿Lo único que quiero? Sí, está dando con la selenidad